Y fue así como revelaste tu existir Me abrazaste un cuando resistí Solo tú vas dando más de ti No tiene sentido que entre más me aleje más te acercas tú Este corazón marcaste más profundo que un tatú Cómo es que tu amor me cubre a pesar de mis derrumbes Sigue estando ahí, ahí, ahí pa' mí Cuando he sido ciego que no he visto tu reflejo En todo lo bueno que me sigue sin esfuerzo Veo tu reflejo Claro como espejos Tú no, tú no, tú no me diste fantasía Y lo que a mí me prometían Pero nunca me cumplían Y todo triste me sentía Quiero que tú sepas que te quiero yo Más que la vida o cantar esta canción Te quiero tan cerca que no pueda estar sin ti en cualquier hora o en cualquier lugar Porque tú eres la cura para mi ansiedad No tiene sentido que entre más me aleje más te acercas tú Este corazón marcaste más profundo que un tatú Cómo es que tu amor me cubre a pesar de mis derrumbes Sigue estando ahí, ahí, ahí pa' mí Cuando he sido ciego que no he visto tu reflejo En todo lo bueno que me sigue sin esfuerzo Leo tu reflejo Leo tu reflejo Claro como espejos Te quiero muy cerca Te quiero tan cerca que no puedo estar Sin ti en cualquier hora o en cualquier lugar Porque tú eres la cura para mi ansiedad Que fuera de mí, si no fuera por ti Como andaba yo sin ti, mi corazón Y te pido perdón Aunque no sé qué me pasó Si no estuve aquí, cerca de ti Si yo me olvidé de ti por lo que fui Yo quiero saber Como es que todo lo que haces lo haces al revés Como no te alejas si me equivoqué Amas mi mañana y cubres lo de ayer Cubres lo de ayer Cuando he sido ciego que no he visto tu reflejo En todo lo bueno que me sigue sin esfuerzo Veo tu reflejo Claro como espejos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!